Yo no entiendo, se supone que no había nada de petróleo y ahora resulta que hay suficiente petróleo para empuercar el mar. Sí salen ochocientos millones de litros al segundo. A borbotones. ¿Qué no se sabe? ¿A quién le creo? Y además se desperdicia, ¿no? Porque además otro barco empezó a, ¿no? Tuvo, chocó y empezó a tirar no sé cuántos chorroscientos mil litros en otro lado. Sí, entonces no que no había petróleo. ¿No que el oro negro? ¿No? ¿No que había que buscar hasta quién sabe dónde para sacarlo? Ahí está. Ahí está su petróleo. Órale. Todo es un complot para encarecerlo. ¿No puede ser? Ahora que sacaron los restos también de Hidalgo y eso a lo mejor sale petróleo también allá. ¿Puede ser? Sí, viene de fósiles. Sí, pues puede ser. Ahí. ¿No sería enorme que los héroes que nos dieron parte ahora nos dieran combustible? Mira, de Morelos salieron trescientos mil barriles. ¡Viva Morelos! Del Pipila, trescientos mil barriles. ¡Viva Morelos! ¡Viva Morelos! ¡Viva Morelos! ¡Viva Morelos! ¡Viva Morelos! Gracias.